A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 23 de julio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el marco de tiempo diario de la acción del grupo Nutresa. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a este informe técnico diario. En esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de TV, que habíamos resaltado un cambio en la tendencia en su marco de tiempo diario en nuestro informe semanal. La acción rompe su estructura alcista en este marco de tiempo. Su soporte para este periodo estaría ubicado en los 77 pesos, que incluso presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal y una resistencia ubicada en los 110 pesos. Para este marco de tiempo se establece un movimiento lateral. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción del grupo Nutresa, que empieza a configurar nuevamente máximos y mínimos menores. Su soporte en este periodo estaría ubicado en los 47 mil pesos y una resistencia cercana a los 54 mil pesos. Para su marco de tiempo diario se establece nuevamente una tendencia bajista. El índice MSCI Call Cap, que continúa estructurando velas tipo Doji, su soporte se mantiene ajustado a los 1.350 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y una resistencia demarcada en los 1.395 puntos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Banco de Colombia Ordinaria, con un soporte técnico para este periodo ubicado en los 34 mil 500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 36 mil 500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene su soporte ubicado en los 25 mil pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y una resistencia cercana a los 26 mil pesos. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento bajista. La acción de BHI, que mantiene su resistencia ubicada en los 315 pesos, este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los 295 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Celsi, elaborando velas tipo doji y mantiene su soporte técnico ajustado a los 8 mil 100 pesos. En cuanto a su zona de resistencia se conserva en los 8 mil 560 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento lateral. La acción de Celsi, elaborando velas tipo doji y mantiene su resistencia técnica ajustada a los 4 mil 400 pesos, nivel que presenta una correlación positiva con su marco semanal. En cuanto a su nivel de soporte para este periodo se mantiene en los 4 mil pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, mantiene su soporte ubicado en los 12 mil 800 pesos y una resistencia ajustada a los 14 mil 400 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, mantiene su soporte ajustado a los 13 mil pesos y una resistencia cercana a los 14 mil 300 pesos, ajustados también a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento bajista. La acción de Ecopetrol, que estaría elaborando una vela tipo peonza, ajustada a su soporte técnico cercano a los 2 mil 150 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo se mantiene en los 2 mil 300 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, elaborando velas tipo doji, ajustada a su resistencia técnica cercana a los 2 mil 650 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo se conserva en los 2 mil 480 pesos. Para este periodo diario continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, que establece una zona de soporte ajustada a los 59 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 62 mil pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. Por su parte, la acción del Grupo Argos, que es el activo que presenta un mayor volumen de transacción en esta última jornada. Su resistencia se conserva en este periodo de tiempo en los 17 mil 500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y mantiene su soporte técnico ajustado a los 16 mil 700 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Surordinaria, que mantiene su soporte técnico diario ubicado en los 32 mil pesos, nivel que resaltábamos en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 34 mil pesos, ajustados también a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción del Grupo Éxito, con un soporte técnico diario ubicado en los 2 mil 70 pesos y una resistencia cercana a los 2 mil 300 pesos. Para este marco de tiempo tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, elaborando Velasipo Doji y mantiene su resistencia en este marco de tiempo cercana a los 18 mil 500 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este periodo se conserva en los 17 mil 500 pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Mineros, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 18 de julio, mantiene su resistencia cercana a los 3 mil 500 pesos, nivel que señalábamos en los últimos informes, y un soporte que se conserva en los 3 mil 300 pesos. Ante el nivel de resistencia ahora sería su soporte más cercano. En su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, que conserva su soporte ubicado en los 420 pesos, y una resistencia cercana a los 450 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de PEI, que conserva su soporte ubicado en los 72 mil pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia cercana a los 77 mil pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustada a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su resistencia cercana a niveles de 34 mil 700 pesos, y un soporte técnico ajustado a los 33 mil pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico cercano a los 17 mil 600 pesos. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que no presenta operaciones que marquen precio en estas últimas jornadas. Su soporte permanece en los 12 mil pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 13 mil 700 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico cercano a los 17 mil 600 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia cercana a los 20 mil 500 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que se conserva su soporte diario cercano a los 11 mil 500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia cercana a los 12 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que mantiene su soporte ubicado en los 23 mil pesos, y una resistencia técnica cercana a los 25 mil 700 pesos. Algunos indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa comienzan a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. En este periodo diario continúa la tendencia alcista. La acción de Promigas con una resistencia para este periodo ubicada en los 7 mil 400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 6 mil 900 pesos. Este nivel ya también estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que establece una resistencia diaria ubicada en los 9 mil 400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 8 mil 500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en un soporte técnico. Incluso presenta una correlación positiva con su marco semanal. En este periodo de tiempo mantiene el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios